para mí es un gusto muy grande que al cabo de tantos años yo pueda estar un poco más que aportando disfrutando de un pedacito de esta maravillosa canción que es la búsqueda de la realización personal la búsqueda de la felicidad la búsqueda sobre todo en mi opinión de ser feliz con lo que tienes en lugar de ser un hombre triste luchando por lo que no tienes